Buenas noches a todos Para muchos un hermano, para muchos un compañero, que muchas gracias a él estuvimos aquí en la Cruz Roja, nos abrimos muchas puertas, gracias a él muchas operaciones de desastres, muchas vidas salvadas y desafortunadamente ya no siendo activo de la Cruz Roja, sin embargo siempre fue y será un paramédico más. Dice que los paramédicos no dejan de salvar vidas pero caen en acción, desafortunadamente un amigo se nos fue, un compañero, ya no estaba vigente en la Cruz Roja, sin embargo él llevaba plasmada la Cruz Roja en su corazón y sobre todo en muchas dependencias del cual hicieron el trabajo en conjunto. Entonces hoy vamos a darle su último adiós, no nos vamos a despedir porque yo sé que de allá arriba él nos va a estar cuidando, entonces vamos a darle su último pase de lista. Obed Román Torres Luis Castro Mendizábal David Esponda Olmar Osorio Hernández Olmar Osorio Hernández Olmar Osorio Hernández Olmar Osorio Hernández Gracias por su asistencia y pues de mi parte les reitero que nosotros seguimos al frente de esta lucha, sigan recidando, llegamos a la predicación y espero que hagamos todos juntos de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias. Gracias a todos.